¡Voy que se toma el pola! ¡Uñen mi tierra! ¡Uñen mi tierra! ¡Uñen mi tierra sabrosa! ¡Uñen que baila las gordas palmaras! ¡Y vuelve a la hombra de roja! ¡Uñen mi tierra sabrosa! ¡Uñen mi tierra sabrosa! ¡Uñen mi tierra sabrosa! ¡Uñen mi tierra sabrosa! Un día que bailo mi bella arenosa Un día mi tierra, un día sabrosa Un día que baila la gordo con vela Y vuelve el hombre rosa Un día del mar, un día sabrosa Un día que baila mi bella arenosa Un día del mar, un día sabrosa Un día que baila mi bella arenosa 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 ¡Baila por Papagobes! 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 ¡Baila por Papagobes!